Bienvenidos a Yachay, 40 preguntas cultura general. Empezamos. En 3, 2, 1. ¿Cuál es el alimento principal del pueblo asiático? El arroz. 2. ¿Quién fue el autor de la evolución de las especies? Charles Darwin. 3. ¿En qué continente se encuentra la península ibérica? En Europa. 4. ¿En qué año el hombre pisó por primera vez la luna? En 1969. 5. ¿Cómo se dice gracias en japonés? Arigató. 6. ¿Cuál es el lugar más frío del mundo? La Antártida. 7. ¿En qué continente se encuentra la isla de Madagascar? En África. 8. ¿Cómo se llama el estrecho que separa Rusia de los Estados Unidos? El estrecho de Bering. 9. ¿Cuál es el símbolo del sodio? N. A. 10. ¿En qué ciudad cayó la primera bomba atómica? En la ciudad de Hiroshima. 11. ¿La variante socioregional de una lengua natural es reconocida como? 11. ¿Cómo se les llama a las plantas decorativas? 11. ¿Cómo se les llama a las plantas decorativas? 11. ¿Cómo se les llama la reacción exagerada frente a la exposición de sustancias extrañas al organismo? 11. ¿Cuál es el país con más territorio del mundo? 11. ¿A qué se le denomina el séptimo arte? 11. ¿Cuál es el hueso más grande del cuerpo humano? 11. ¿Cuál es el hueso más grande del cuerpo humano? 11. ¿El fémur? 17. ¿De qué país es el gentilicio etíope? 11. ¿De Etiopía? 18. ¿Cuál es la capital de Turquía? 11. ¿Cuál es la capital de Turquía? 11. ¿Cuál es la novena parte de 72? 12. ¿Cuál es la capital de Turquía? 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 humano. Por ocho huesos. Veintitrés. ¿Cuál es el intestino que está conectado directamente al estómago? El intestino delgado. Veinticuatro. ¿Por cuánto tiene que dividirse treinta y seis para que el resultado sea cuatro? Por nueve. Veinticinco. ¿Quién pintó la persistencia de la memoria? Salvador Dalí. Veintiséis. ¿Cuál es el símbolo químico del cobre? Cu. Veintisiete. ¿Cuál es el pez carnívoro que abunda en el río Amazonas? La piraña. Veintiocho. ¿Cómo se le llama la forma no personal del verbo que expresa duración de la acción verbal? Gerundio. Veintinueve. ¿Cuántos días tiene el mes de abril? Treinta días. Treinta. ¿Cómo se llamó el dictador español que dio un golpe de estado en mil novecientos treinta y seis? Francisco Franco. Treinta y uno. ¿Cuál es la cascada más alta del mundo? Treinta. ¿Querepacupá y merú o salto del ángel? Treinta y dos. ¿Cómo se llama el perro de Mickey Mouse? Pluto. Treinta y tres. ¿A qué cultura pertenece el mito de los hermanos Sayar? A la cultura inca. Treinta y cuatro. ¿A qué órgano ataca la cirrosis? Al hígado. Treinta y cinco. ¿Cuál es la capital de Ucrania? Kiep. Treinta y seis. ¿Cuál es el planeta más grande del sistema solar? Júpiter. Treinta y siete. ¿Cómo se llama el satélite natural de la Tierra? Luna. Treinta y ocho. ¿En qué país se encuentran las ruinas de Machu Picchu? En Perú. Treinta y nueve. ¿Cómo se llaman las plataformas de aterrizaje de los helicópteros? Helipuertos. Cuarenta. Completa la frase. Si la montaña no viene a Mahoma. Mahoma va a la montaña. Para más videos, búscanos en el canal de Yachay. El conocimiento está en tus manos.